¿Qué onda, Karen Bilianos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Bowser. En esta ocasión voy a hacer el unboxing de Batman Ninja, que es una película animada que IGN.com le dio un 10 perfecto, supuestamente bien chingona. Entonces, Ninja Batman. Ya saben que los chinos hablan como carros de carreras. Ah, no, pero ninjas son japoneses. Qué pendejo. Nunca faltan las películas o los animes japonesas. Un cabrón que hable así como que... Kawasaki, Toyota, Suzuki, Honda, no sé qué chingada. Entonces, esta película la adquirí en Walmart. En Estados Unidos la venden en Walmart. Este es el Blu-ray más DVD y copia digital. Esta me la compró mi mamá en el Día de la Madre sin que ella supiera. Estaba comprando mandado y maquillajes y lo metí en el carrito y no se dio cuenta. Así es que película gratis. Gracias, mami, por este regalo de el Día de las Madres. Pero bueno, aquí tenemos a Batman con una espada acá sensualona de ninja. La Harley Quinn, el Joaquino. Y no sé de qué se trata. Supuestamente se va al viejo mundo y está haciéndolo de ninja y no sabe por qué llegó ni nada de esas cosas. Entonces, se ve muy interesante la película. Y acá atrás tenemos pues varias imágenes. Aquí se puede ver que ese tal pingüino. Quién sabe quién será. ¿Cuál es su rol? Aquí está como un gorila enfurecido. Y aquí está un viejillo. Ah, es el dos caras, yo creo, si no me equivoco. Esta es quién sabe quién sea. Y aquí está Batman otra vez, que está muy buena. Y está doblada también en español. 5.1 en español. Y también en Castilian. Que es como, oye, tío, no podemos hacer milagres. Así, ¿verdad? Y también está subtitulada en español, si quieres. Subtitulada en español, doblada en español, latino. Y en español de España. Ya tú sabes, brother, chico. En toda esta película. Dicen que está buenísimo. ¡Holedad! ¡Holedad! Suzuki, Kawasaki, Honda, Toyota, Shibirishu, Sushi. ¿Verdad? Entonces, se me hace que me... Bueno, a mi mamá le costó como 17 dólares. ¿17 dólares cuánto viene siendo? Como 280 pesos o 250 pesos mexicanos. A la hora sí. Para que no ven el código. Pero regalo. ¡Oh, shit! ¿Lo enseñó o no? No. Y aquí ponemos... ¡Uh! Venden un Joaquino. Aquí está. Y también un Batman. Muy serio el hijo de la chingada. ¿Por qué siempre está serio Batman? Si tiene todo en el mundo. Tiene mujeres. Tiene mansiones. Tiene casas. Tiene armadura. Tiene mayordomo. No, no mames, güey. Yo no tuviera esas caras. Si tuviera todo eso que tiene Batman. No tuviera este rostro. ¿Verdad? El Joaquino tiene menos y es más feliz. Eso... Eso habla muy mal. ¡Ah, mira! No sé qué chingados puedes hablar y que no sé qué. Ok. Entonces, aquí está el DVD. Muy bonito. Mira. Y aquí está el... El Blu-ray. Ahí está. El Blu-ray. El Rey de Reyes. Y... ¿Qué más? Pues no más. ¿Verdad? Muy ansioso por ver esta película. Dicen que está muy buena. Muy sensualona. Suculenta. Y todo lo demás. Entonces, yo creo que hoy la noche la voy a ver. Y a ver si hago una crítica. En un blog. Entonces, eso fue todo por el video de hoy, amigos. Acuérdate que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Me pueden encontrar todas mis redes sociales con Majestad Bowser. En Facebook. Twitter. Twitch. Instagram. Xbox One. Majestad Bowser. Alias el Macho Alfa Gamer. Líder del Clan B-Mac. Que quiere decir Bowser Machos Alfa Gamers. Ok, amigos. Eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.